Habría escuchado antes hablar de la hermosura Si no encontré figura con ese toque real Hasta el que te conozco se me quitó la duda Y llego a convencerme, y llego a convencerme Gente hay eso y algo más Presa en mi memoria tu estampa me has dejado Y al fondo me llenaste con tu dulce mirar Una risa más hermosa que la que te he mirado Atónito me tiene, atónito me tiene Tu rostro angelical Con todas sus virtudes me tienes atrapado No encuentro a la salida mi pobre corazón Y hoy vengo a decirte que de ti me he enamorado Que el mito ha despertado, que el mito ha despertado El más profundo amor Seguro que si mamacita Pasó la mirada, bastó para quererte Y luego tus palabras y el eco de tu voz Hicieron que mis ansias por no querer perderte Este yo aquí presente, este yo aquí presente Para pedirte amor Con todas tus virtudes me tienes atrapado No encuentro la salida ya por ningún lugar Tan solo a Dios le pido, me conceda el milagro Para que a cada noche, para que a cada noche Te venga yo a cantar Pandora Sal hubo un presidente de los que nos manda La palabra de los que nos manda No encuentro lo apoyas El plus Clear